¡Suscríbete al canal! Como he visto en una pequeña intro que he hecho ahí con el coche ahí recibiendo niveles y recibiendo dinero Pues como veis también en el título voy a hacer un sorteo de una cuenta de GTA chetada O sea con 50 millones de dólares o más, ya veré si me aburro y pongo más Pero como mínimo serán 50 millones y nivel 200 que es bastante como para tenerlo todo desbloqueado Luego también será con un lockout Que quiero decir con esto que por ejemplo en los Santos Custom cuando tengáis que pintar un coche o algo Que no os ponga el desafío ese de tienes que desbloquear 100 carreras con este coche Pues eso estará desbloqueado, no hace falta que haya ninguna carrera Estará todo desbloqueado Y bueno pues he decidido hacer una cuenta de esta porque como nos estamos acercando al lanzamiento de GTA V para Play 4 Pues yo os doy esta cuenta por si queréis estrenar la Play 4 con una cuenta pepina Para esa gente que todavía no haya probado el GTA o para que se quiera entretener en Play 4 Pero bueno, ya me entendéis La cuenta que doy es de Play 3 pero se sincroniza con la de Play 4 igual que los Call of Duty Así que no habrá problema en Play 4 vosotros iniciar sesión con la cuenta si habéis ganado Y pues se sincronizará todo, los millones y el nivel Y nada chavales, lo único que tenéis que hacer son cumplir estos pequeños requisitos que os dejo en pantalla Que son suscribiros, darle like a este vídeo, ser activos en el canal Y sobre todo comentar que participáis Si no, no os podré meter en el sorteo Así que nada chavales, esto ha sido todo Espero que os haya gustado este sorteo y os haya ilusionado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau